¿Quién es Miquel? Mi ex. Papá, chavales. Si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda. Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar. Si tú estás contento, contenta. Te tengo que contar una cosa súper importante. Espero que no sea que te vas a casar, porque llevo un día... ¿Quién te lo ha contado? Te espera una temporada movidita. Deberías ir. Ni de coña. Ya, ya. Os estoy mareando. ¡Puida, cuida, cuida! ¿Pero qué haces? ¿Qué coño hacéis? ¿Que no grabéis? ¡Joder, que no grabéis!